Yo, ¿qué pasa? Pues aquí estamos en The Division Una ciudad de Nueva York para una misión aquí Muy loca, muy loca La academia de policía, estamos en nivel 17 Y pues nada Vamos a hacer el lío Estaba pensando en hacer Vamos a hacerlo, a ver, si lo ponemos en difícil Tan solo nos da un objeto de equipo Diferente y un poquillo más de dinero Tampoco mucho, así que vamos a hacerlo en normal Que estaba pensando en hacer streaming Y si hago streaming con amigos Puedes jugar con amigos, pero si lo hago solo Lo más seguro es que si algún suscriptor De vosotros tenéis el juego Pues podemos jugar juntos Así que, nada más Pasa que Si hago streaming desde la play Desde la opción que te da la play No sé cómo activar Que se me escuche mi voz Mientras hablo Así que si alguno lo sabe Pues me lo podéis dejar En los comentarios Sin vestir Advertencia Se acercan enemigos Enemigos ¿Cómo me han visto tan rápido? Que hago la puta Madre mía, madre mía Paso que la granada La granada esta de Que persigue a los enemigos ¿Qué pasa con la escapitilla? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la escapitilla? Yo Eso es lo que nos da Pues por ejemplo La bolita que yo llevo Os voy a enseñar Las habilidades que llevo Llevo el pulso Con más daño ¿Vale? Una pequeña Carga De juego Y también llevo La bolita esa La granada Que la tiras Y si hay un enemigo cerca Lo persigue Si que nada Ahora un nivel por debajo mío Así que El pulso El pulso Tengo para que Los que estén marcados Hago Más daño Para que haga Nada de la vida Tranquila, hombre Tranquila Ahí va Mi amiguita Mira por ahí Amiguito Ahí va Ahí va Mira, mira Bupa Tiene varias modificaciones La granada esta Yo llevo la de Pues eso Que salta al aire Y tira Misiles de fuego Está muy bien Porque lo asaltule un poco Eh, aquí hay una puerta Para abrir Yo tengo ganzúa, creo Sí, tengo tres de uno No sabes que filtro necesito Ah, ninguno Pero no es perfecto P4 militar Bueno La arma que he tenido Hugo y yo Pues Una de las he comprado Y eso está abajo Creo Ahí hay otra caja Para coger Pero está abajo O arriba No sé Bueno, continuamos Subimos por aquí Y no toquen en los Así que Vale, eso de arriba ¿Lo han visto, tío? Eso de arriba Me va a tocar un poquillo La moral Porque está más arriba Tiene más cobertura que yo Por aquí no se puede ir Por aquí no se puede ir Vale, listo Vamos a reabastecernos rápidamente Y puede haber aquí Y puede haber aquí mucha jerga Pueden dar bastante Vale Creo que no me han visto No me han visto, sí Disparado eso para aturrirlos un poco Mirad, mirad Mirad, mirad No me jodas Estar la cobertura Y saltar hacia el lado Me ha dejado un poco loco O sea, me va a pegar muy eco A la cobertura que quería Pero bueno, da igual Continuamos Vamos, no se ha perdido nada Tranquilos Ahora lo vais a pillar Ahí, quémate, quémate Ahí está, listo Vale, tenemos que continuar Tenemos que subir O bajar Yo creo que subir, ¿no? Sí, está arriba Pues nada Subimos La verdad es que Gráficamente Está mejor que la beta Tampoco es lo que nos mostraron En el E3 de 2013 De hace 3 años Pero está mejor que la beta Gráficamente La verdad La verdad es que En consola Pues se ve muy bien Empecé, imagino Que se vea el doble de bien Obviamente Pero en consola Está muy bien Ese que ha dicho Da la alarma Es la voz De Marco Fenich Entre otras personas No tengo pulso No sé dónde están Pero bueno Se me ha pulido por aquí Vale Vamos a tirar Nuestra amiguita Al menos Se quema Perfecto Tranquilo 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 Que no te he hecho nada Tranquilo Raiza A ver Seguimos por aquí Oye Sangra Perfecto Mira Estoy dando A ver Monito Voy a coger la cobertura Aquí He desactivado Si veis Las opciones De O sea La visión De coberturas Y eso Para que es un juego De cobertura Por todos Dado y coberturas Entonces Mira Entonces Sontería Que tengas La notificación De coberturas Para saltar Por encima Y tal Y también He desactivado La indicación De De daño A la bola Tío Hasta aquí Hay uno Amarillo Ojo Vale Vale La bola Tío Se ha quedado Ahí pillada Vale Este es el amigo Pues nada Se ha quedado Ya pillado A ver Uuuh Ahí Desangrate 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 Vale Vale Tenemos el pulso Para salir a mí Más daño Y la bolita Ahora Ahora que se va Ahora que se va Ahora que se va Pilla 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 Quita la pinta De que va a haber Todavía No es el mío Todavía no me ha Terminado Así que Se han matado Una vez Pero bueno De igual Ha sido un fallo Técnico Un eco Con este eco Vale Aquí abajo Vamos a activarlo Para ver Qué ha pasado Os doy la oportunidad De trabajar Conmigo Y en vez de eso Decidís entregarme Por Dios bendito No tienes por qué hacer esto Necesitas ayuda Y has vuelto loco Le estás insultando Alguien que tiene Una pistola Yo diría Que el loco Eres tú ¿Yo? Me siento Bastante Cuerdo Un momento Casi he terminado Aquí Iré enseguida No puede ser Eso del vídeo Son agentes Renegados De The Division Matándose Unos a otros Es No Ni hablar Vale Centrémonos En el trabajo Parece que La tecnología SHD Usada para Crear el eco Está hackeada No puedo leer La identidad De la gente Si hay una sala De seguridad Cerca Podemos intentar Identificarlo Si soy capaz De acceder A las cámaras Y no han borrado La grabación Vale Vamos para allá Por aquí O hay una sala Por dentro Vale Por aquí Así allá De agua Porque no podíamos Seguir por donde Hemos venido Vamos a la sala De seguridad Entonces Como digo Esta es una misión Principal Y no quería Tampoco Mostrar La primera Que hacemos Punto de no Reparición Ojo Vamos a ver Nueva las cámaras Estate alerta Ya no estás solo Descarga completa Comenzando su vida Buf Estoy viendo agentes De la primera oleada Cerca de ti Pero no responden No me gusta Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Me ha liado un poquillo ahí ¿Eh? A ver La respuesta De esta sala Me ha liado la vuelta Tío A la burra Vale Vale Hay que haber Un gordo por aquí Un gordaco Así que Tengo que subir ¿No? Vale Vamos para arriba Ya ves Cojones Baja Me cago Eh Son moraditos Son un poquillo más duros Hacen más daño Tienen escudo También Uy Tiene mina Es roceadora Es roceadora Es focura Como la mía Me quito retras Y todo Me cago en todo Me cago en todo Me pillo los dos Me repito Lo menos Lo menos Lo menos se ha cambiado de cobertura porque si no vamos a tirar la dominica, la salvadora vamos, voy a por ellos ¿cómo está ahí la torreta? esto va a ser duro, ¿eh? pues nadie dijo que es cosa fácil vale, vale francoteador y saga torreta si puedo quitar la torreta ya está y el otro está juntos quiero quitar ante la francoteador porque me la pueden liar pero bueno ahora no tengo agua o sea, ponen normal las incendiarias porque así se quedan topillados ahí está, ahí está pilla, pilla, pilla a mi mía el puro escudo que lleva pilla, 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 pilla si hay agentes rebeldes abandonando la misión eso nunca debería haber ocurrido maldita sea ten más cuidado a partir de ahora, agente creo que acabas de llamar más su atención pues listo hemos terminado con esta super misión así que nada lo he dicho a lo mejor a los streaming tampoco se hagan la hora que hacer los streaming pero bueno me lo podéis dejar en los comentarios y nada más soy Kirin muchas gracias muchas gracias muchas gracias